como al entrar en el programa le detecte a nines principio de hipotiroidismo quiero ver su evolución a ver si después de dos meses ya no tengo yo como estoy preocupada por mi amiga le acompaño antes de hablar de hipotiroidismo tenemos que hablar de qué es el tiroides pues el tiroides es una pequeña glándula un pequeño órgano que tenemos aquí situado fíjate fíjate en la parte anterior del cuello vale que ocupa estos dos laterales del cuello el tiroides es importante porque interviene en todas las funciones del organismo interviene en nuestro peso en el corazón en los ciclos menstruales en nuestro estado de ánimo el hipotiroidismo es una enfermedad donde tiroides funciona peor de los dos marcadores que pedimos para saber si funciona bien tu tiroides uno lo tenías bien y otro lo tenías mal tienes más frío más sueño estás depre estás más cansada cuéntame estos son síntomas de hipotiroidismo me encuentro mejor lo único que sigo preocupada por si el hipotiroidismo que me detectaste en las análisis ha ido a más el hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres que en los varones los problemas de tiroides y concretamente el hipotiroidismo es más frecuente conforme más mayores nos vamos haciendo sobre todo en mujeres a partir de los 40 años o sea que tú eres candidata a tener problemas de tiroides y ahora vamos a revisar sus tiroides con una ecografía atención porque si las células que tenemos dentro del nódulo son malas tendremos un cáncer de tiroides lindes no tiene nódulos en su tiroides lo cual es una buena noticia porque si no hay nódulos no habrá cáncer y la estructura de este tiroides pues me indica que vas un poquito hacia el hipotiroidismo me ha asustado bastante a mí nunca me han hecho una ecografía de tiroides tampoco hay nódulos no tiene tendencia ni a hiper ni hay pues un tiroides completamente normal ya me he quedado tranquila yo todo perfecto el hipotiroidismo ha sido consecuencia de mi obesidad soy más propensa las personas con obesidad es verdad que tienen más tendencia al hipotiroidismo estamos expuestas a todos los males llega un momento en que no sabemos muy bien si es causa o consecuencia porque el hipotiroidismo de por sí provoca obesidad pero por otro lado la obesidad por una alimentación inadecuada también puede producir o favorecer el hipotiroidismo yo aunque tengo la tiroides bien me podría empeorar pues tu tiroides se va a mantener muy bien hasta los 49 50 años que empieces con la menopausia en la menopausia el tiroides sufre y tendemos al hipotiroidismo cómo puedo evitar que esto vaya más debes de llevar una alimentación adecuada sobre todo con productos ricos en yodo como por ejemplo los mariscos y el pescado todo lo que viene del mar el yodo favorece a que el tiroides funcione correctamente de momento lo voy a controlar con alimentación rica en yodo pero me ha dicho que si no va mejor tendrá que darme medicación hoy viene mi hermana a casa pintarme las uñas soy la mayor de cuatro hermanos somos dos chicos y dos chicas ala que va tarde es que no he podido venir antes ya sabes con los críos no he podido venir antes ya es todo preparado sí sí hoy me falta el espante de limpieza jaja mía me llames iluso porque tenga una ilusión a la tía que ligera vas no ostras que guay ahora la veo mucho más ágil está más contenta el humor le ha cambiado bastante no se queja tanto de que me duele aquí me de la ya no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro ala ya voy bueno bueno no puedo con esta lentitud que lleva en tu cuerpo soy maria josé o chiquito de la calzada como queráis mi hermana es muy graciosa siempre está imitando a martes y trece chiquito la calzada a lina morgan nos reímos mucho juntas nuestra relación es muy buena te acuerdas cuando estábamos en casa la mamá que entraba en la habitación nuestra en silencio qué hacéis dices no te acuerdas menudo susto me ha dado me ha recordado a lo que hacía mi madre antes que hagáis nos decía entre mi madre mi hermana y yo el trío calavera insoportable como estoy más animada me apetece pintarme las uñas moradas como antes me las pintaba que a mi hermana hacía mucho que no la veía con las uñas pintadas ni arreglada ahora está más mágica que ya se le subió la autoestima que digo pili que te estás quedando bueno rey todo es poco a poco ya verás ya ahora seré yo el tipazo de las dos hermanas o pues ya lo que me faltaba entre que tú eres la guapa de cara yo resultó nada solo pues ya si te quedas así delgadica yo no sé dónde me va a me va a dejar a la altura del barro y hasta mi señora dice que ella es más guapa de cara pili mini profesora de zumba a darle un poco al body y nos han engañado a nosotros para enseñarnos esto de zumba no espera que esté jugando de jugar nada venga zumba pues a ver la marcha que tienen las panaderas hasta que se seque el malecón codo con rodilla 1 2 1 2 vamos a la gol esta semana nos quitamos dos kilos hay va movimientos sexy un movimiento sexual bomba mueve la colita mamita rica mueve la colita así que calor zumba debe quemar una de calorías mueve más la cintura que si no la loli te manda a escaparrar eh madre mía que cuadro de clase 1 2 pero bueno quita quita que le enseño yo lo li bien yo no sabía que le daba también al baile una mano en la cintura una mano en la cintura ala venga nenaza a ese ritmo no sabe cantar la bandurria de aquellas maneras pero vamos lo de bailar ya una nulo total a mi esto de zumba no se me da bien pero zumba mejor ahora abajo ahora abajo ahora abajo suavecito Gracias.